Bueno, esta mañana la Policía Nacional dio un duro golpe contra los delincuentes que vienen adulterando el licor en el municipio de Río Negro. Esto fue en el sector del Alto de la Capilla, en el sector del Hoyo, donde unos delincuentes venían distribuyendo todo este licor adulterado a un número de establecimientos de comercio. Esto también es una invitación para que todos los propietarios de los establecimientos de comercio compren y adquieran el licor que están distribuyendo en lugares oficiales. En el lugar se encuentran los elementos, alcohol, botellas, seguros de la tapa, toda la parafernalia para poder envasar este licor y ser distribuido. Le reitero, es materia de investigación cuál era el fin o el destino de estas botellas, pero por lo pronto podemos garantizarle a nuestros rionegreros que estamos trabajando fuertemente de la mano de la Alcaldía Municipal para garantizar todas las condiciones de salud y seguridad de nuestros ciudadanos. Es importante resaltar que el monto aproximado semanal para la venta de este producto que pretendían comercializar podría auxiliar los 80 millones de pesos semanales, lo cual genera una renta bastante lucrativa e interesante para esta gente inescrupulosa que toma la decisión de acceder a este mercado de forma irregular. Gracias. 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 Gracias.